Esta era una rosa llena de rocío Este era mi pecho con él, hijo mío Junto sus hojitas para sostenerlas Se esquivará el viento por no desprenderlas Descendió una noche desde el cielo inmenso Y del amor tiene su aliento Suspenso de dicha se queda Callada, callada No hay rosa entre rosas más maravillada Esta era una rosa llena de rocío Este era mi pecho con él, hijo mío Esta era una rosa llena de rocío Este era mi pecho con él, hijo mío Y yo Descendió una noche desde el cielo inmenso Y del amor tiene su aliento Suspenso de dicha se queda Callada, callada No hay rosa entre rosas más maravillada Esta era una rosa llena de rocío Este era mi pecho con él, hijo mío Esta era una rosa llena de rocío Este era mi pecho con él, hijo mío Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!